Hola que tal amigos de Switch News, ¿cómo están? Fíjense que nos hemos podido enterar de una misteriosa lista filtrada en donde aparecen muchísimos juegos nuevos para Nintendo Switch. ¿Será que la gran N aún tiene sorpresas para este 2019? En los siguientes minutos te diremos todos los detalles. ¡Comenzamos! Hace tan solo unas horas el usuario de Twitter New Wabi Sabi dio a conocer una lista muy llamativa en donde se pueden observar muchísimos juegos misteriosos para Nintendo Switch. La lista proviene del sistema interno de las tiendas GameStop y solo puede ser observado por los empleados de la dichosa cadena. En muchas ocasiones estos listados no son más que registros de juegos que están por ponerse a la venta o para mantener un control de las existencias. Pero también este tipo de listas son usadas en el sistema de la tienda para preparar nuevos lanzamientos. Precisamente este detalle es el que ha estado desatando un auténtico mar de especulaciones sobre lo que aún podría estar guardando Nintendo para este 2019. Si recordamos un poco, ya han existido varios Nintendo Direct durante el mes de septiembre. El más reciente se dio el pasado 2018. Si recuerdan, estaba previsto para la primer semana de septiembre y este tuvo que ser retrasado por el terremoto que hubo en Japón. ¿Acaso no les parece extraño que esta lista se haya dado a conocer tan solo unos cuantos días antes de que llegue el mes de septiembre? Sin duda, estamos ante un rumor muy bien sustentado. Recuerden que en septiembre se lleva a cabo el Tokyo Game Show, así que un Nintendo Direct para esas fechas cuadra perfectamente. Ahora, ¿qué juegos son los que podrían ser anunciados? Como ya te imaginarás, hay una lista interminable de peticiones por parte de los fans, pero sin duda los más factibles son Wonderful 101, Metroid Prime HD Collection, lo nuevo de Pikmin o una mirada Bayonetta 3. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que aún no hay ningún juego trascendental para diciembre. Sin duda, algo no cuadra. Y esto es precisamente lo que ha incendiado internet, pues Nintendo ha iniciado una campaña de mensajes ocultos que indican la llegada de un nuevo Mario Sunshine. O al menos, eso es lo que se ha estado sugiriendo a lo largo de Twitter, ya que en un reciente mensaje de la gran N se puede leer lo siguiente, Incluso Mario necesita unas pequeñas vacaciones de verano. No importa dónde haya sido tu obisea, esperamos que haya estado lleno de sol. Como pudiste observar, esta frase es una clara referencia a la palabra Sunshine. Además, todo el mundo se volvió loco cuando se pudo observar una sandía y algunas otras frutas junto a una figura de Mario en una de las presentaciones de Nintendo durante Gamescom 2019. Sin duda, otra clara insinuación a Super Mario Sunshine. No es coincidencia que la gran N se tomara el tiempo de preparar estos mensajes de la nada, en un periodo de tiempo tan corto, ¿no lo crees? En fin, todo apunta a que Nintendo dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Te gustaría ver una nueva entrega de Mario Sunshine? Ya sabes que queremos leer tu opinión, así que no lo dudes y participa en los comentarios. Si te gustó este video, califícalo con un like, activa la campana de notificaciones y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.